Ahora que mi voz se ha convertido en apenas un suspiro Debo descansar, hoy que en la mitad de mi camino la evidencia me ha vencido Y me ha hecho llorar, si en aquel tiempo curará Aunque nada sigue igual, no me quiero resignar No olvidaré, yo que este momento ignoraba en el punto que se hallaba Esa enfermedad, siento que la vida es como un hilo que se corta de improviso Y sin avisar, en la oscura habitación necesito oír tu voz Ahora duermes junto a mi, esperaré Si amaneciera sin ti, yo no sé que sería de mi Hoy la muerte ya ha mostrado ya sus tartas Y no encuentro la jugada, trato de salir No quiero admitir, no quiero admitir mi soledad Duermo apenas cientos de minutos, suficientes para hundirme En la tempestad, los demonios que hay bajo la cama Esta noche no se callan, no me dejarán El reloj marca las seis, lo más duro es el final Y la luz se posará en el cristal Cuyo a veces pienso de tragos, mi cerebro reacciona No me deja en paz, y de nuevo vuelve a secudir En este fin contenible, que es la realidad El primer rayo del sol, me ilumina el corazón Te distingo junto a mi, mi salvación Si amaneciera sin ti, yo no sé que sería de mi Por la muerte ya ha mostrado ya sus tartas Y no encuentro la jugada, trato de salir No quiero admitir mi soledad Y no encuentro la jugada, trato de salir